...todavía para la salida, veis que vamos con ese buen ritmo también... Ryan, ¿cómo estás? ¿It's ok? Venga, el equipo, rally second, zona de salida también para disfrutar del equipo norteamericano y canadiense, con canadienses y estadounidenses, en la línea de salida a ver si tenemos buena suerte también durante estos días, de hecho el año pasado ya consiguieron destacar a uno de los cordones, algunas pruebas, hay top 10 en las pruebas disputadas en la serie de Mallorca, y con la mil menos de familia de tantos, con ese mayo, se está manteniendo ese color naranja rojo, el equipo rally cycling, que está tomando por Ryan Anderson, ganador del Anderson, que fuera activista del equipo direct energy, tenemos a Robert Britton también, que ganó el Tour de Gila en dos ocasiones, y también vencedor de etapa en clasificación general del Tour de Utah, Diego André Coté, canadiense, de 21 años, ganador de dos etapas en el Tour de Gila, que ha sido campeón de Canadá, categoría junior, Tyler Magner, de 27 años, ganador del circuito de Estados Unidos, y también vencedor del Tour de Bahamas, tenemos a Gavin Mannion, ganador de la Colorado Classic, y vencedor de etapa en el Tour de Gila, además de ganar en dos ocasiones en el circuito de Estados Unidos, tenemos a Brandon McNulty, campeón del mundo, junior, 2016, de contraloje individual, y vencedor de etapa en el Tour de Utah, y con ellos, John Murphy, también, con victorias en el circuito de las Ardenas, vencedor también de pruebas en Estados Unidos, saludo, y mucha suerte para el equipo, rally cycling, suerte chicos, good luck. Ok. Estamos ante una de las mejores participaciones de los últimos años, de la playa de Pharma Challenge, de esta Mallorca. Buen número de participantes, 24 equipos, tan subenivel de los equipos, subenivel también de corredores, importantes porque, desde la primera carrera de la temporada, hay que sumar puntos, que gana la derrota, a menes aquí, sin la crepe, y goles, y también por equipos. El equipo buena, con Conrad también le han preparado. Conrad, por ejemplo, en el año pasado hizo un muy buen papel, el Patrick Conrad, el cinista austriaco, en la línea de salida, Jura Sagan, que es el último cinista a firmar. Aquí os presentamos también, en Corredores Eslovaco, que ha sido campeón, de hecho, de su país, que vamos a contar, ganó de tres etapas del Tour de Francia, una etapa de la vuelta, también aquí en Mallorca. Fue séptimo en el Mirador de los Colomares, Rafa Almaica, que luce aquí el 2º, número 54, con nosotros, César Benedetti, el del Trentino, tercero en la Vuelta a Eslovaquia, el año pasado, Jean-Pierre Dugge, el Luxemburges, que ganó etapa en la Vuelta a España, 2016, en Peñíscola, con nosotros Patrick Conrad, el año pasado, séptimo en la clasificación general del Giro Italia, séptimo también en Paris-Nizza, está con nosotros también Andreas Schillinger, alemán, que destacó el año pasado en la Vuelta a la República Checa, donde ocupó la segunda posición, y también con ellos Rubi Garzellic, que ganó etapa en la Vuelta a Slovaquia, también ganó de la Clásica de Limburgo, las referencias para el equipo Bonas Groen, un aplauso enorme, también para todos ellos, y que vaya bien la carrera. ¡Buenos días! Y vengan los corredores, ¿verdad? Sí, sí, venga Gattusa, Alpecin, a la línea de salida. Ahí vamos a contar con ellos, también con Marcel Kittel, en el equipo, un saludo también a todos ellos, ahí se está preparando lo que es el treno, de cara a la carrera, mira José González, también la línea de salida, Simón Spilak, ¿todo bien? Venga, mira Spilak, también la zona de salida. Entre otros ganadores, el reto, hola. ¿Todo bien? Venga, mucha, mucha suerte al equipo, hay una de las nuevas incorporaciones que tenemos también para el equipo, y también le contamos con Marcel Kittel, en la zona de salida, bueno, enorme, también lo que va a ser esta competición por parte de todos nuestros tigristas, y con el 2-37 empezamos, ganó de 14 etapas en el Tour de Francia, vencedor de cuatro etapas en el unitario de tapa a la vuelta, también ahí está Marcel Kittel, 2-37, el italiano Mateo Favro, octavo en la vuelta a Turquía, vencedor de etapa en el giro de Auster, tenemos a Roto Honesteyn, segundo el año pasado en el Campeonato de Suiza de Contralog individual, José González, el portugués ganador del ZLM Tour, tenemos a Nils Poli, también con nosotros en la formación, Cordol que ha sido segundo en la vuelta a Alemania, Simón Spilak, ganador de dos etapas, dos veces la clasificación general de la vuelta a Suiza, y con nosotros también Rick Abel, ¿verdad?, un apellido más que ilustre, línea de salida, ganó de etapa a la vuelta a Austria, pero siempre recordamos sus 12 victorias de etapa para su padre, ¿verdad?, en el Tour de Francia, ocho victorias de etapa a la vuelta, cuatro veces la miranza de Remo, y cinco victorias de etapa también aquí en Mallorca, así que suerte para todo el equipo, Catusa, en la línea de salida. Gracias. Equipo, y mireis, que vemos ahí con, también, buenos cordones de cara al día de hoy, mirad, Fabio Aru, ganador de la vuelta, Alessandre Christophe, que se retalla con Marcel Kittel, Christophe Kittel, ya se están midiendo antes de tomar la salida, pero importante nos da contar con todos ellos, de cara a lo que es esta, esta etapa de la vuelta, de esta chale de Mallorca, vuelta a cirista a Mallorca. Luego tenemos el equipo, Lotto-Sudal, vemos también equipo Movistar, mira Marco Marcato, es que no te conocemos con este mayor todavía, ahí nos cuesta, ¿verdad?, con el mayor, mira Manuel de Mori, también, chao, venga, mucha, mucha suerte, chao Fabio Aru, en la línea de salida, muy buen equipo, de Galistak y Langen, también en la zona de salida, y con, ya veis, el campeón de Ruega, y campeón de, los Emiratos Árabes, que tenemos también con, Yusif Mirra, campeón de los Emiratos Árabes, para equipo, Fray Emirates, el equipo Emirates, que cuenta con el ganador de la vuelta, 2015, el saludo también para Fabio Aru, ahí lo vemos, con nosotros, el campeón de Noruega, Vega, destaque y Langen, tenemos al vencedor de la Paris Tours, también con nosotros, como es Marco Marcato, con nosotros, Yusif Mirza, campeón de los países árabes, además también de destacar, en el campeonato de África, Rui Oliveira, que es el campeón de Portugal, de Omnium, el cinista de solamente 22 años, Manuel Mori, también otro de los grandes hombres de equipo, que fue ganado de la Japan Cup, y Alessandr Christophe con nosotros, vencedor de tres etapas del Tour de Francia, vencedor del Tour de Flandes, Milan San Remo, fue campeón de Europa, y vencedor de la Rai London, suerte para ellos, gracias por los aplausos, también para equipo, Emirates, gracias, y Lotto Sudal, si le va tan bien, como el año pasado, si os acordáis, con esas dos victorias, conseguidas por parte de Tim Belens, cuatro colores, también en la zona de salida, y Lotto Sudal, y Lotto sólo, y en la zona de atención bluetooth,